Y así suena la chilena mixteca con los hermanos Solis Hace tiempo que yo, hace tiempo que yo Te sigo esperando, pero tú nomás no Pero tú nomás no, no, no has llegado Hace tiempo que yo, hace tiempo que yo Te sigo esperando, pero tú nomás no Pero tú nomás no, no, no has llegado Y yo nunca, nunca, nunca podré olvidarte Porque tú me dejaste y no sabes cómo Cómo podré olvidarte Porque tú nunca me amaste Y conmigo jugaste Fui, 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 fui Música Hace tiempo que yo, hace tiempo que yo Te sigo esperando, pero tú nomás no Pero tú nomás no, no, no has llegado Hace tiempo que yo, hace tiempo que yo Te sigo esperando, pero tú nomás no Pero tú nomás no, no, no has llegado Pero quiero que sepas, te seguiré esperando Para que cuando vuelvas, tú me sigas amando Música 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 Y desde Santiago, Cusclahuaca, los hermanos ¡Solis! Música Música